Víctima de la falta de oportunidades en América, Martín Zúñiga habló con medio tiempo sobre el momento que vive en Jaguares, con el anhelo de volver a las Águilas e incluso de jugar con el Tri en Río de Janeiro 2016. Es muy importante, de buen nivel. Desgraciadamente no le ha funcionado todo lo que ha traído, pero creo que sería buen momento. Si no les funciona, ¿por qué no intentar de sus fuerzas básicas? Pues yo la verdad que lo tomé bien porque fueron claros conmigo. En esa ocasión estaba Miguel Herrera y me dijo las cosas claras, que era difícil que tuviera minutos, iba a llegar Rey, estaba Mina, estaba Raúl, entonces iba a estar complicado, entonces lo tomé bien. Y bueno, uno trata de estar siempre en la élite y sabemos que América es un club que es grande y claro, yo que estuve ahí tanto tiempo, la verdad que le tengo mucho aprecio. Yo encantado, si voy a regresar, obviamente quiero minutos, quiero jugar. Yo me siento, no sé, diferente, o sea, ya me siento, como decirlo, un poco más maduro porque, pues sí, como tú lo dices, son situaciones diferentes, ¿no? O sea, la verdad que eso te ayuda a jugar diferente, juegas con una presión diferente, la verdad. Y este, y nada, digo, yo todo esto que estoy viviendo lo absorbo para bien. O sea, ya era igual un reto, no era fácil estar en los primeros lugares y aquí está complicado cada partido. Allá te juegan a muerte, aquí tienes que jugar a muerte, entonces la verdad que son cosas igual similares en diferente posición. Vamos a trabajar para estar porque es un orgullo representar al país, ¿no? Y en esos Juegos Olímpicos que acaban de ganar medalla de oro, pues la verdad que la vara nos la dejaron muy alta.